¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Cómo está mi maestra? ¿Cómo está? ¡Muy bien! Esto es un saludo de amistad ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo está mi maestra? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi familia ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis manos? Esto es un saludo de amistad Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo está mi cabeza? ¿Cómo está? ¡Muy bien! Esto es un saludo de amistad ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos ¡Muy bien! ¿Cómo está mi brazo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cristiano, ven. Cristiano, ven. ¡Ay, se cambió la pena. Ven Cristiano, ven. ¡Ay, qué rollo! Ay, así lo hago. Ven Cristiano, ven. Ven, te toque vergüenza. ¡Bien! Uy, caminando y ando. Ven, caminando. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven caminando, ven. ¡Párate, párate! Ven, vamo, 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 vamo. Toma. Toma. Vamos, ponte de pie, vamos. ¡Párate! Ven, vamos, vente Sigue, 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 tú puedes, vamos Aquí está tu foto, Tiziano Párate, Tiziano, párate, párate Vamos, vamos, ¿qué es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tiziano ¿Cómo te llamas? Tiziano ¡Bravo, Tiziano! Entrégale al tío, campeón Párate Párate, 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 párate Arriba, arriba, arriba Vamos, ponte de pie para que le entregues a tu tío Vamos Vamos, Tiziano De pie, de pie, de pie, entregarle a tu tío ¡Qué fregado! Se arrocha, pero es tremendo él ¿Qué pasa? Ya, el siguiente No se oye, Esván ¿Asíste, mira, también, me encanta? No, es una granita No ha venido la amiga reale, ni ha venido el amigo Diego Uy, los amigos no han venido, qué semita que me da Los amigos no han venido, qué semita que me da ¡Venga, voy a echar! ¡Bravo! Muy bien, uy, bonito Tiziano Besito a tu foto Besito ¡Ay, amor! Besito Besito, besito a tu foto Besito a tu foto Venga, venga, venga Tizzy, ven, Tizzy Tizzy, ven, Tizzy, ven, Tizzy, ven, Tizzy Vale, venga, 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 venga Venga, 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 venga Salta, 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 salta Oh, espera el teléfono, espera Ahí está, está llamando, está llamando Hola, dile ¿Ya no quieres? Está, está todavía, ahí viene el teléfono Ay, yo quiero grabar Ay, la garra está ahí Baila, baila ¿A ella la puede tomar? Pero la garra está ahí grabando, está filmando Grabando, grabando Agárrate acá para que no se caiga Ya, baila, baila Baila, baila Baila, baila Ahí, grábalo, grábalo Ay, grábalo Baila, baila 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 Solo baila, baila Levanten las manos, pongan los pies Levanten las manos, pongan los pies Quisiste lista, ah, ah, ay, yo Quisiste lista, ah, ah, ay, yo Quisiste lista, ah, 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 ah Baila Si, si ven Ponlo en la luz para que bailes Ponlo en la luz Tengo convierta, ah, 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 ah No solo baila, a nellemus Bame spielen, ah, 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 ah Quisiste lista, ah, ah, ah.. Baila, baila Baila con tu amiga Baila, baila Baila ¡Muy bien! ¡Vaya, vaya, decíso! ¿Y qué? ¡Hombro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y pierda la mano arriba! ¡Mana! ¡Mantina! ¡Rece! ¡Mantina! ¡Rengin! ¡Mantina! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Y el aplauso para los chicos! ¡Muy bien, chicos! Nos vamos a poder a jugar. Nos vamos a poder a jugar. Se ponemos atrás, chicos. A la una, a la sol y a las tres. Vamos, viene atrás, viene atrás. ¡Muy bien! Sentaditos y se sientan ya. Sentaditos. Muy bien. Vamos a elegir a ver con quién voy a jugar el día de hoy. ¡Valda! ¡Valda! ¡Dínate un paso! ¡Dínate un paso! ¡Voy para adelante! ¡Dínate un paso! ¡El aplauso para ella! ¡Siguiente concursante! ¡Y a todos los chicos, ¿quién va a estar guachituros o goza? ¡No sabe! ¡Eso quiere ganar su banda! ¡No sabe! ¡Papá! ¡No sabe! ¡Eso quiere ganar su banda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!